Hola que tal amigos de Strange Performance, el de hoy les traemos este estéreo para vehículos Volkswagen Este solamente es compatible con el Volkswagen Virul que salió del 98 al 2011 me parece Había muchos de estos equipos con diferentes prestaciones Algunos tenían como este, casetera con sonido Dolby, había algunos otros con CD, con MP3 Y me parece que inclusive salió alguno que tenía entrada de auxiliar Ok, es el más básico, clásico, que es Radio M, FM, casetera con sonido Dolby digital Todo funcionando, muy buenas condiciones estéticas como lo pueden apreciar aquí en el video Vamos a ver, número de parte, número de serie, ahí lo tenemos Por si quieren hacer un reemplazo directo de este equipo Como todos sabemos estos equipos de Volkswagen tienen código, ahí lo podemos ver, es 1712 Entonces vamos a encender el equipo, introducir el código 1712, ok, damos la tecla de búsqueda hacia adelante y ahí va a encender Tenemos Radio FM Información que sirve, avancemos Siempre hits, iba a caminar Bueno, sino a todas las firmas automotrices en las cuales se ha visto involucrado Y me refiero nada más y nada menos que al señor Luca de Meo De camino hacia acá, platicaba un poquito acerca de cómo le vio un toque muy particular a Fiat Lo mismo ocurrió cuando estuvo en Audi, lo mismo pasó cuando estuvo en Volkswagen Evidentemente su sello, su marca, su astucia dejaron huella en el grupo hoy, grupo Seat Recuerden que tiene dos marcas, que tiene Seat, que tiene Cupra Y evidentemente lo que está haciendo en este momento en Renault Es clara muestra de las capacidades de un hombre Las bicicletas hay Y si se pueden asegurar las bicicletas Tenemos Radio FM, funcionan en excelentes condiciones Vamos a probar la casetera Lo introduce sin ningún problema y empieza a reproducir Podemos subir mucho el volumen porque hemos tenido muchos reclamos de derecho de autor Ya casi cualquier canción la detecta automáticamente el YouTube Ahí está reproduciendo, vamos a poner un fragmento y vamos a cambiar de lado Regresar Te adelantamos Te adelantamos Te volvemos a hacer el cambio de lado y expulsamos Stop Y con un toque más expulsamos el casero Ahí lo tiene el equipo, funcionan en excelentes condiciones Si tienen cualquier duda acerca de este equipo, como se conecta Nos pueden mandar un mensaje directamente ahí en la página de Facebook O en este mismo video de YouTube Les agradecemos mucho su visita Ya saben, si nos pueden regalar un like Suscribirse al canal y activar la campanita Se los vamos a agradecer mucho Hasta luego